Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Hola somos culés, ¿qué tal estamos? Vamos a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Ya es oficial, Julián Araujo se va al Bournemouth, vamos a por ello Pues bien, acuerdo cerrado para el traspaso de Julián Araujo al Bournemouth El Barça vende al lateral mexicano que pone rumbo a la Premier League tal y como adelantó un medio nacional A falta de hacer el comunicado oficial, Barça y Bournemouth ya han cerrado el acuerdo para el traspaso de Julián Araujo El lateral mexicano que la temporada pasada jugó cedido en la Unión Deportiva Las Palmas bajo las órdenes de García Pimienta Quería ganarse un puesto en la plantilla de Hansi Flick, pero finalmente su destino pone rumbo a la Premier League Como ya adelantó dicho medio, el club azulgrana que necesita agilizar la operación salida para aliviar la delicada situación con el flatplay financiero Vende a Araujo por una cantidad que rondará los 10 millones de euros Si los tiempos se cumplen, desde el Barça esperan cerrar de manera definitiva la operación la próxima semana En un movimiento que junto al ingreso de los 40 millones del impago del Ibero Darían al club la flexibilidad necesaria para concretar más inscripciones pendientes para la plantilla del curso 24-25 El club suma así un traspaso por un jugador que durante la gira de Estados Unidos no ha contado con la confianza de Flick Solo ha disputado 45 minutos El entrenador alemán incluso ha apostado por jugadores a pierna cambiada como es el caso de Alex Valle Para la posición de lateral derecho, una demarcación que además seguirá contando con la presencia de un Jules Koundé Completamente adaptado a la posición, siendo titular indiscutible en los planes del nuevo entrenador Kure Traspaso para consolidarse El acuerdo finalmente es una operación que beneficiará a las dos partes Al Barça en el aspecto económico y al jugador por su parte en el deportivo Por la posibilidad de dar un paso más en su carrera en un club de la Premier League En el que gozará de más oportunidades, como la temporada pasada en Las Palmas El curso pasado, en su primer año completo en Europa Julián Araujo jugó un total de 28 partidos 25 de la Liga y 3 de Copa del Rey En los que sumó un total de 1.655 minutos y 2 goles Un aplauso para Deco El superdirector deportivo mundial Para mear y no echar gota Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Fermín López sigue destrozando récords Vamos a por ello Pues bien, Fermín supera un récord que compartían Butragueño, Kiko y Villa Con su doblete en la final conquistada de los Juegos Olímpicos Acaba el torneo con 6 goles, cifra nunca alcanzada por un futbolista español En una fase final de Mundiales, Eurocopas o Juegos Olímpicos Fermín López, centrocampista del Barça de 21 años Ha entrado en la historia del fútbol español Al superar en los Juegos Olímpicos de París 2024 Un récord que compartían tres leyendas Como Emilio Butragueño, Kiko Narváez y David Villa El jugador del Campillo, Huelva, alcanzó los 6 goles en el torneo olímpico Con su doblete en la victoria 3-5 ante Francia Que dio la medalla de oro a la selección española Es una cifra nunca alcanzada por un futbolista español En una fase final de Mundial, Eurocopa o Juegos Olímpicos El récord lo compartían empatados a 5 goles Emilio Butragueño, Mundial de México 1986 Kiko Narváez, Juegos Olímpicos de Barcelona 92 Y David Villa, Mundial de Sudáfrica 2010 Seguimos con la última hora de nuestro Barcelona El club supuestamente va a premiar a Fermín López Y yo voy y me lo creo Vamos a por ello Pues bien, el Barça premiará a Fermín Tras su buena temporada con Xavi y su excelente verano Culminando con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Está prevista una mejora de contrato Fermín López ha sido uno de los grandes protagonistas del verano El andaluz, aunque con poca presencia Se proclamó campeón de Europa con la selección española Antes de incorporarse al combinado olímpico de Santidenia Para disputar los Juegos Olímpicos de París Convirtiéndose en el mejor jugador del torneo Y pieza clave para que España conquistase la medalla de oro Con liderazgo Seis goles, dos de ellos en la final Y una asistencia El andaluz se cogerá ahora una semana de vacaciones Y será baja en el estreno liguero del Barça de Hansi Flick No estará en Mestalla Pero sí estará ya a disposición del técnico alemán Para el segundo encuentro de liga Que el equipo azulgrana jugará en Montjuic ante el Atletic Él mismo ha explicado que vacaciones pocas Pues quiere ganarse la titularidad en un Barça Con mucha competencia en la media punta Tranquilo el canterano puede estar Pues el nuevo entrenador azulgrana Ha seguido de cerca todo lo que ha hecho en los Juegos Olímpicos Y tiene claro que el andaluz será importante en el Barça esta temporada Tiene claro el técnico la importancia de tener un centrocampista con tanto gol Y lo tiene también la dirección deportiva azulgrana Que tiene decidido también hablar con el representante del jugador Para mejorar su contrato Pues saben en el Barça que la cotización de Fermín está subiendo como la espuma Nuevo contrato Están tranquilos en el club catalán Porque el andaluz tiene una cláusula de 400 millones de euros Y el futbolista solo piensa en azulgrana Pero son conscientes de que después de todo lo que ha hecho en el último año El jugador merece una mejora en el contrato Que firmó a finales de agosto del año pasado Y que le ligó al Barça hasta el 30 de junio del 2027 Fermín fue una apuesta personal de Xavi Hernández Que decidió que se subiese al avión Y fuese a la gira por Estados Unidos de la pasada temporada Tras ver de entrenar después de regresar de una sesión al Linares El futuro del andaluz apuntaba a una nueva sesión Pero Xavi creyó en él Y el jugador fue el gran protagonista del clásico de Dallas Con un gol y una asistencia Decidiendo el cuerpo técnico al volver de Estados Unidos Que se quedase en el primer equipo La pasada temporada acabó disputando 42 partidos Y marcando 11 goles Sus buenas actuaciones le valieron para colarse en la liga definitiva De Luis de la Fuente para la Eurocopa Ganó el trofeo continental Y este viernes la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Por todo lo que ha logrado en un año En el Barça son conscientes de que merece una mejora contractual Pues posee una de las fichas más bajas del primer equipo Su cotización sigue subiendo Está valorado en 30 millones en Transfer Market Pero seguro que en la próxima actualización Esos millones serán unos cuantos más El Barça ya tiene en mente premiar a Fermín Tras su buena temporada Pero tras su gran rendimiento en los Juegos Olímpicos La mejora es más evidente La idea es la de aumentarle el sueldo Y también los años de contrato En cuanto a la cláusula También podría aumentar Y unirse a los jugadores que tienen mil millones de euros Como escape Caso de Pedri, Gabi, Valde, Ronald Araujo, Lamín Jamal o Ferran Torres Pues bien, y ahora vamos con el temazo principal Bombazo de última hora Confirman el escándalo mundial Una fuente deportiva muy importante Acaba de asegurar Que Deco está negociando La venta de Fermín López Con dos clubes de la Premier League Por un valor de 70 millones de euros Esos dos clubes de la Premier League Que están interesados En comprar a Fermín López Y pagar por él Hasta 70 millones de euros Son los siguientes Manchester City Y Manchester United La misma fuente afirma que Deco Está intentando convencer A Sal Laporta De vender a Fermín López Por esta cantidad De 70 millones de euros Unos 60 millones De libras Para cerrar el fichaje De Nico Williams Y yo me pregunto ahora ¿Por qué Deco no vende a los troncos De Ferran Torres? Lenglet Hasta Pedri Que no deja de lesionarse Antes que a Fermín López Os digo una cosa Si Deco Comete este error Garrafal De vender a Fermín Aunque sea por 70 millones de euros Habrá que echarle a patadas Del Barça Estaremos atentos A los acontecimientos Esto ha sido todo por hoy Amigos curés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Fuerza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Próximo vídeo Próximo vídeo Próximo vídeo Próximo vídeo Gracias.